Bien amigos, aquí no va a haber penas, penas en lo que tengo en mi vida, el año ñaíto no pudo venir, por el trayecto en que venía no iba ni iba a llegar a tiempo, pero vamos a aprovechar porque, no porque quien lo trae es Maribel, pero miren lo que acaba de publicar Maribel, no me regales perlas, su último libro de poemas, cuánto va Maribel ya, de libros, de poemarios, cuatro, este es mi cuarto poemario y en total son siete libros, siete títulos, siete títulos, siete títulos, y cuál es la línea que predomina en estos poemas, qué te movió para no me regales perlas, bueno me movió una reflexión porque en todos, en mis libros de poemas anteriores yo había tratado temas relacionados con la mujer en su estar y en su ser social, luego trabajé un poemario que se llama Hija de la Tormenta, donde exploro la relación madre-hija, una relación que yo llamo muy tensa, muy intensa, llena de amor, pero llena de conflictos y de tensión. Y la otra se trató de El Silencio de Abril, con el que de alguna manera hice catarsis para la crisis emocional que me provocó la muerte accidental de mi hermana Keris. Y digo yo, vean acá, pero yo nunca he publicado un libro de amor, de poemas de amor. Entonces, este es una especie de libro de poemas de amor, tiene poemas de amor, tiene poemas de pasión, tiene poemas de dolor, y tiene poemas de desamor en el entendido de que es el respaldo de un amor no correspondido o mal manejado. Ya, esto cuando lo pusiste en circulación, ¿dónde la gente puede conseguir este libro? El libro fue presentado este lunes, esta semana lo presentó para mi honor, lo presentó José Rafael Antigua, y fue presentado en la UAS, realmente es un libro que empieza a formar parte, que ya forma parte de la editora de la UAS, del catálogo de publicaciones de la Universidad Primada de América, lo que para mí es un verdadero honor pertenecer a este selectivo, grupo de escritores que han sido seleccionados por la UAS para editarles sus libros. En este caso, este poemario también contamos con el apoyo del profesor Rafael, el maestro Rafael Nino Félix, que es el vicerector de extensión, que estuvo con nosotros también ponderando esta obra. Y si uno te pidiera, Maribel, mira, de todos estos poemas, uno puede leer uno, ¿cuál tú escogieras? Yo sé que es difícil, pero bueno. Bueno, voy a empezar por uno de amor para que no se asusten. Ay, como es un viernes. Para que no haya sustos en ese libro. Bueno, yo digo también que este pudiera ser un catálogo o un decálogo para que los hombres aprendan a tratar a las mujeres, porque no es solo que me ames, sino cómo me amas. No es solo que me ames, sino que me respetes. No es solo que me ames, sino que no me hieras. Y que, por supuesto, lo voy a decir ahorita cuando lea el poemario que le da título, el poema que le da título, el poemario. Pero este se llama A mitad del mundo. Dice, donde queda el punto medio entre tu mundo y el mío, no hay que abordar un avión, porque no hay cielo suficiente, te digo. No hay agua para el barco que nos acerca, ni carretera que nos lleve en vía contraria. Si caminamos de espaldas, chocaremos dos veces. Por eso te propongo que corramos los dos. Tú hacia mí y yo hacia ti. Y el punto justo donde nos abracemos será la mitad del mundo con su otra mitad. ¡Epa! ¡Qué bien dicho! Y el que le da título, No Más Regales Perlas. No Más Regales Perlas. Ese... No me regales perlas, que a esta edad ni las perlas engañan. No me regales piedras, ni preciosas, ni baratas. Regálame una mirada que forme parte de nuestras vidas, un collar de palabras que certifiquen que aún me amas. Si es que puedes, el color de la montaña, el olor de una cabaña o de una yegua que cabalga. Pon la brisa de los pinos a refrescarnos los pasos. No necesito lazos, ni envolturas llamativas. Devuélveme un verso amarillo de los tantos que te he escrito, ese que hayas conservado, para recordar que nos amamos. Oh, pero está muy bien y muy a tono con la conversación que teníamos en la entrevista anterior. Sí. De la relación entre la pareja. De la sana relación entre la pareja. De la sana relación. De la necesidad de... De una relación distinta, ¿no? A la que tenemos en estos momentos. Sí, señor. Bueno, pues, qué bueno. ¿Dónde podemos encontrar? Bueno. No más regales, pero... Todavía no lo hemos colocado, porque apenas acaba de salir. Ya. Ya la semana próxima estaremos llevándolo a algunas librerías. También lo vamos a poner en Amazon. O sea, que lo vamos a estar vendiendo tanto en tiendas locales, principalmente en Cuesta, en la Trinitaria. Y voy a dejar algunos ahí para llamadas telefónicas y entregas personales. Aunque no perlas, pero el libro de Maribel sí sería un buen regalo para sobre todo estos días en que se acercan las navidades, la gente suele buscar que regalar. Y que promueve la sana relación. Vamos a... Quiero terminar con... Para concluir con un poema. Con un poema. Oye, ya para que este viernes ya... Son cortos, director. No se estresen. Se llama Fugacidad. Dice, en este instante no existo más que en esta mano que escribe mi existencia. La decisión ha sido mía. He dejado atrás árboles, aguas, claridad y gente. No me veo y creo que no me ven tampoco. Nadie se detiene a saludarme. Y anoto que la invisibilidad solo es posible cuando la procuramos. A todos los que he dejado atrás, ahora les persigo y les huyo. Tengo miedo de que me olviden y temo que al descubrirme, me desaparezcan ignorándome. Quiero que también mi mano deje de estar revelándome negra sobre el blanco. Solo así, la nada se hará de mí. Maribel Cotreras, no me regales perlas. Amigos, mañana de 7 a 8 de la noche, esta misma semana. El lunes otra vez a las 6 de la mañana aquí. Que pasen un excelente fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias!